Mediante un boletín informativo, el Club Santos Laguna reprobó los actos de violencia acontecidos el jueves por la noche, durante el primer partido de la final ante el Deportivo Toluca, así como el daño que sufrieron los Diablos Rojos en su transportación oficial. Dijeron que se realizará la investigación correspondiente para tomar las medidas necesarias y pertinentes en este caso, y recalcó que mantiene su compromiso de prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, con el objetivo de brindar la mejor experiencia deportiva y de entretenimiento a todos los aficionados a este deporte.